Certifico y doy fe, que se cumplió en todos sus términos el compromiso número 15 denominado Impulso a la Actividad Comercial, nuestra meta, Mercado de Pescados y Mariscos, referente a los 18 compromisos para construir el futuro que en campaña firme el alcalde, Tony Galli, de todas y cada uno de los datos y evidencias de los expedientes del Mercado de Pescados y Mariscos, y dando fe de la existencia material del citado mercado. Así fue como el alcalde de Puebla, Tony Galli, cumplió con un compromiso más de su administración ante notario público. Se trató de la construcción del Mercado de Pescados y Mariscos, edificado al norte de la ciudad. Con la inauguración de esta obra se detonará la actividad comercial de la zona de la ciudad y dará nueva vida, decíamos, al Mercado de Apoyo. Es un mercado que inauguramos en un momento muy oportuno, ya que inicia la temporada de cuaresma y viene la Semana Santa. Desde hace muchos años, la posibilidad de que los comerciantes dedicados a esta actividad contaran con un espacio, con las condiciones adecuadas, era tan solo una idea que no había logrado concretarse. No podíamos postergar este proyecto y por eso hemos respondido a esta necesidad. El nuevo mercado de pescados y mariscos, ubicado en la colonia Francisco y Madero, cuenta con 24 locales comerciales, 5 restaurantes y 4 barras de comida, además de una zona de carga y descarga, estacionamiento, áreas verdes y una fábrica de hielo con una producción de 3 toneladas diarias. Esta cámara frigorífica que tiene cada local, desde luego es una maravilla. Cada plancha en donde colocan el pescado tiene capacidad para, me dicen, hasta 200 kilos, 200 kilos de pescado y marisco y esto es un gran logro. Se espera que hasta este nuevo mercado cada mes lleguen por lo menos 11 mil 324 compradores. Este mercado de pescados y mariscos para nosotros es un gran realce para esta ciudad, hacía mucha falta, está funcional. Todos los locales cuentan con cámaras, la verdad para nosotros es un gran apoyo, un gran espalda para esta gran asociación en la cual se distribuyen pescados y mariscos para muchas regiones. Quiero agradecerle por este proyecto realizado, por este gran mercado que hacía mucha falta para la ciudadanía y para nosotros también como gremio. Por cierto que allí el alcalde Tony Gally recordó que el mercado de pescados y mariscos es solo una parte de este compromiso número 15. Al mismo tiempo, en este compromiso número 15, también comprometimos realizar el rastro tipo TIF de bovinos, teníamos el de porcinos y lo logramos, lo logramos en diciembre de 2014 y somos el único rastro certificado federalmente en toda la región. Esto es algo muy importante porque garantiza para todos nosotros y ustedes la calidad y la higiene de los productos. Para la edificación y equipamiento del nuevo mercado de pescados y mariscos, el Ayuntamiento Capitalino invirtió 19.4 millones de pesos. Con imágenes de Giovanni Palma, Miguel Ceballos, Puebla Noticias.